Caminaba un día por el cochori cuando de pronto me enamoré Caminaba un día por la playa cuando de pronto me enamoré Su mirada, su pelo y su boca enloquecían a mi pobre corazón Su mirada, su pelo y su boca enloquecían a mi pobre corazón Y al compás de la cumbia que bailaba como una diosa yo la adoré Y al compás de la cumbia que bailaba como una diosa yo la adoré Su mirada, su pelo y su boca enloquecían a mi pobre corazón Su mirada, su pelo y su boca enloquecían a mi pobre corazón ¡Vámonos! Caminaba un día por miramar cuando de pronto me enamoré Caminaba un día por la playa cuando de pronto me enamoré Su mirada, su pelo y su boca enloquecían a mi pobre corazón Su mirada, su pelo y su boca enloquecían a mi pobre corazón Y al compás de la cumbia que tocaba como una diosa yo la adoré Y al compás de la fuga que tocaba como una diosa yo la adoré Su mirada, su pelo y su boca enloquecían a mi pobre corazón Su mirada, su pelo y su boca enloquecían a mi pobre corazón ¡Vámonos! ¡Compañe! Caminaba un día por San Carlos cuando de pronto me enamoré Caminaba un día por la playa cuando de pronto me enamoré Su mirada, su pelo y su boca enloquecían a mi pobre corazón Su mirada, su pelo y su boca enloquecían a mi pobre corazón Y al compás de la fuga que tocaba como una diosa yo la adoré Y al compás de la fuga que tocaba como una diosa yo la adoré Su mirada, su pelo y su boca enloquecían a mi pobre corazón Su mirada, su pelo y su boca enloquecían a mi pobre corazón Sonora ¡Vencio limitado! ¡Vencio limitado!